Y ahora, caballero, imagínense ustedes lo que viene. YOLA, el zoológico de La Habana. Y a gozar al estilo de la Habana, caballero, en Radio Amor. YOLA, 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 yOLA. Ay, caballero, los vi, los vi, era YOLA, caballero, los vi. Saltando, saltando, saltando la cerca, caballero, yOLA, 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 yOLA saltando, saltando. YOLA, a YOLA, caballero, yOLA, estaba vacilando, yOLA, 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 baila, 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 yOLA, 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 caballero, yOLA. Y ahora, le toca a YOLA cantar, estoy buscando una mulata que quiera bailar, y quiera vacilar, tú sabes que yo soy el YOLA, el pez que aboca, el que las mata. Pero caballero, 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 que pente agrafo traigo yo, caballero, caballero, pero que gesto que traigo yo mi gente, caballero que pente agrafo traigo yo, 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 caballero que pente agrafo traigo yo. Con agua y con jabón caballón Al cinema que bañando Con agua y con jabón caballón Al cinema que bañando Con agua y con jabón caballón Al cinema que bañando Con agua y con jabón caballón Voy a hacer Cuando yo nací La gente me decían el teto ¿Con qué me decían el teto? Porque tenía el ombligo bien grande Pero mi mamá me llevó con un crujero Por allá en Guarabacoa Que me puso una peseta Ahí en el ombligo y me lo hundió Y que cuando me hundió el ombligo Dice que me creció la cañandonga Que hola Deja que te cuente Yo estaba en una cola Del pan en tollo De tres cuadras Y qué pena hacer Se me salió un trato ahí en la cola No quedó ni un cristiano Y a gozar Vamos todos los grupos a vacilar Vamos todos los grupos a gozar Vamos todos los grupos a vacilar Vamos todos los grupos a gozar Vamos todos los grupos a vacilar Vamos todos los grupos a gozar Vamos todos los grupos a vacilar Vamos todos los grupos a gozar Mira, 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 mira A ver si me acuerdo lo que me contó mi abuelo Cuando yo tenía como 7 años Dice mi abuelo Que cuando yo nací en hija de Galicia El doctor le dijo a mi madre Señora, señorita, señora Lo que viene entre las piernas es un piano ¿Qué? Y no es de cola Mira, 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 mira Mira los dientes que yo tengo, mira El tiburón sangriento quedó chico al lado mío, mira Si te muerto, te arranco la ojita de la cara Pues yo Y a gozar Hombre, tío, hola Y no te rías tú, caballo Porque tú también tienes tremendos parfeles ¿Qué? Sí, tú también tienes los, tú sabes Los tienes ahí de barba ¿Te cuengan? Es que se cae yo Coj*** Se soltaron los leones En el solo vico de La Habana Se soltaron los leones En el solo vico de La Habana Se soltaron los leones En el solo vico de La Habana Aquí vino el jola, caballero Y aquí vino el jola, caballero Y aquí vino el jola, caballero Pa' bailar, caballero Pa' bailar, mi vas y la luna Me lo da Vaya, vaya Gozala ¡Suscríbete al canal!